Una fuerte atracción, devorándonos, atar al corazón, de tu corazón, y en un beso tierno amarte mujer, una vez y otra vez. Fernando, tú tienes más voz que eso, papá. Estás aguantando la voz, entonces aguanta el performance. Si aguanta la voz, el performance también queda aguantado. Te la tienes que creer, papá. Te la tienes que creer. Punto número uno. Yo nunca hubiera cantado algo de Luis Miguel, porque tiene ciertas cosas, inflexiones, que nos hacen recordar a Luis Miguel, pero en Luis Miguel solamente hay uno. Y lo que dice John es cierto. Hay que entregar... ¡Quítate el saco! ¡Despeínate! ¡Aviéntate al escenario! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Soy yo media villa! ¡Vira! 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 ¡Listamos pasión! ¡Golpea media villa! Eso siempre hace sentir bien a cualquiera. Fernando, creo que hay que buscar un estilo. Hay que empezar a definir un estilo, una identidad, cosa que no está pasando. Tenemos doce finalistas, los dividimos en dos grupos. En uno de estos grupos están los seis con mayor cantidad de votos, que están tranquilos. Y continúan con nosotros para el próximo concierto la semana que viene. Fernando, un paso adelante. Rubén, Leidy, Fernando, Sara, Marta y Osvaldo. Latinoamérica tuvo el chance de votar por sus favoritos. Durante toda la noche, a lo largo de todo el día de hoy. Y ustedes son el grupo que más votos recibió. Para continuar con nosotros en los conciertos de la tierra de Canaidol. Continúan, están seguros, les alcanzaron los votos para continuar con nosotros. Todo un pueblo está esperando, tricolor querida, tu consagración. ¡Ecuador! Ecuador, siento el latido, latido de tu corazón. Todos ansiamos la gloria, vamos adelante para ser campeón.